Hay un pachuru justo encima de los labs, ¿eh? Ah, pues ese sí quiero reidarlo. Su, 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 su. Ese sí. Justo encima. Vamos. No sé si es puerta de armores o chapa. Eso es lo que no tengo claro. Y haces dos C4 y yo. Si es de chapa, pues loco, le meto uno en capi, uno atrás y nos lo traemos. ¿No, pollo? Hostia, es verdad. Podríamos comprar un submarino y tirarlo abajo. Pero yo no tengo el petardo aprendido. Me lo tengo que aprender. Dejo los C4 hechos y voy y me compro un submarino. Madre mía, todo lo tengo que hacer yo. Si es que estoy inoperante, ya verás tú que no me he traído para comprar los pepinos. ¡Fua! ¡Joder! ¡Eh! Vale 200 solo. He triunfado, tío. Menos más. ¡Joder! Voy a hacer torpedos, ¿vale? Te llevo al pachurú, ¿eh? ¿No está allá? No. Bro, voy con el submarino y un C4 detrás, ¿eh? Los voy a buscar. Llevo los torpedos y todo, ¿eh? Os dejo pincha uva aquí y demás. ¿Cuántos torpedos llevas? 66, ¿me dará? ¡Joder! 100 es una puerta de HQ. Ciento y pico. Está viniendo otro submarino de frente. ¡Tírale, tírale! ¡Dale, dale, dale, torpedos! Bro, yo no sé disparar con esto. Yo no sé disparar también. Habré tirado 100. Ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Dale, dale, dale! ¡Buenísima! ¿Ha muerto el tío? Sí, míralo. Sí, sí, sí. Coluteo, pedón, rose. ¿El submarino que tiene? Ya está. Vamos. ¿Quiere un buzo? Espérate, espérate, déjame subirme encima. Sí, sí, déjame subirme encima. ¡No es que se me hunde, pollo! Vale, lo subo a la superficie. Vente, te tiro cosas. Toma. Espérate, pues mejor. Te lo meto aquí en el almacenamiento. ¿Te apoyo? Sí, ya. Vale, subete. ¿Nos vamos? Ya estoy, vamos. Vámonos, capitán. Me hunde un poco. Mira, mira, mira. El pachuru tenemos. Tenemos pachuru, brother. Pero este no es el que tenía puerta atrás reventada. El de la derecha, el de la derecha. Cabrón, a la derecha. Aquí enfrente. Enfrente. Buah, pero si lo hundimos ahí, no se hunde, ¿no? Que lo podamos raidear. Pues tira el C4 de una al... Y huimos. No, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene puertas. No tiene puertas. ¿Nos lo llevamos? Pero ni una puerta. Ni una. Bro, tengo solo 50 de low. Me lo llevo. Yo voy a ver si llego a casa, ¿eh? Hay que ver la vuelta al mapa entera, ¿eh, pollo? Broder, si hay un pachuru al lado de base, cabrón. ¿Dónde? Detrás. ¿Qué dices? Vente, ven. ¿Dónde? ¿What? Pillar C4. Lleva los misiles. Espérame, espérame. Pillar C4 y todo. Y los raidamos de una. Espérame, espérame, espérame. ¿Y ese pachuru que hace ahí? Esos bait, bro. Hazme caso que esos baiteo. Súbete. ¿Vamos? Debería de llevar un arma o algo, tío. Lo hundo y vente con un buzo de casa o algo. Lo hundes. Y tiras el C4 a la parte de atrás y listo. ¿Tiene puerta? ¿En el otro lado? No lo sé. Arriba sí. Vale. Y códelo, este puede ser bueno, ¿eh? Chequea. No veo. ¿Armore? No, chapa, ¿no? Chapa. Vale. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Ya está, ya ha caído. Ya está, ya ha caído, ya ha caído. Agáchate. Se la va a intentar llevar y no puede. Se la va a intentar llevar y no puede. Sí, sí, sí. Ya está cayendo. Para, 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 que va a intentar sacar cosas, va a intentar sacar cosas. Vente, vente, súbete. ¿Torraideo? Sí. Pero está dentro el tío. Vale, abre. Sí, 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 sí. Ahora, dale, dale, dale ahora con el, con el submarino, ¿eh? Se ahogan, se ahogan. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Me han pegado un satchel, muero. No pasa nada. Voy a 90 de vida, ¿eh? Da igual, dale, dale con los torpedos, que no, que mueran, ¿vale? Estoy buscándolos, bro, pero yo no sé tirar torpedos a precisión con un submarino. ¡Bum, muerto uno! Claro, eso es. Me he salido del submarino, bro. Me he salido del submarino. Si tienes el pincho, pinchalos. Y ahora entras, boteas y nos vamos, brother. Tienes el C4, ¿no? Sí. Tenías Dier 2 y cajas, ¿eh? No, no, el raíz debe ser. Ahora quédate mirando a la puerta con el, con el pachurú, con el, ese parado. No le doy, bro. Y voy a 50 de vida. Al que me queda. Ese lleva todo, hazme caso. Le peto la puerta, ¿vale? Tienes 2 al lado tuya, tienes 2, ¿eh? ¿2? Sí, hay uno que está con... Vale. Buah, estoy jodido yo, ¿eh? Lo estoy buscando, ¿dónde está? A tu derecha. Yo no los veo, ¿eh? No tengo para repararlo. Ha cerrado la puerta, ha cerrado la puerta. ¿Está adentro? Se la voy a reventar, ¿vale? Revientasela y entro y luteo, claro. Pero se revienta misiles. ¿Cuántos torpedoes una puerta? Sí, sí, sí. 30 o así. Ah, no tengo. ¿Cuántos tienes? 20. Vamos a pegar el C4, brother. Vale, voy, voy, voy. Pero es que hay uno por aquí con pinchos, bro. Me quedo yo con el pachurú este. Te cubro, te cubro. Tranqui. No metas torpedoes, ¿vale? Te han de spawnear todo, bro. No meto todo en caja. Aguanta, ¿vale? Sí. Se han llevado los más buenos y han de spawnear a los demás. Hay mucho, ¿eh? Guau. Hay mucho, pollo. Tranqui. Está desconectado. Vaya, chaval. Si se han llevado todo, pollo. Hay aquí uno con pinchos. ¿Sí? Sí. Salte y vete tú, ¿vale? Directamente, con todo el loot. Tienes que venir a lootear, bro. No, no, no. Yo te voy a cubrir la puerta. No sé qué más llevarme. Estoy llevándome lo que más veo. Dime si me entra. No te entra. No, no hay mucho, la verdad. Esto me lo voy a llevar. Han de spawnear a todos, hija. Se han llevado seguramente el... Se han llevado los compos. El que se escapó. Los de arriba no tenían nada. Vale, aquí hay uno muerto. Esa. Este nada. Ropa. Una de B. Me la llevo. Y este nada. Vámonos. Uno se escapó con los compos. He hecho una base de farm, ¿vale? Sí. Pero no hay nada de tela. Un poco estupendo. Mary, vente, que están en el silo aquí liándola. El... Han abierto el silo, bro. Han abierto el silo. Me tiro para abajo con ellos. Vale. Te espero aquí en mi saco. Uno muerto. Dale, dale, dale. El otro se ha tirado. Vale, el otro... Muerto también el otro. El silo es mío, bro. Vale. ¿Te lo quiere hacer y te...? Por supuesto, amigo. ¡Oh! Vale. Tengo que lutearlo porque no tengo muchas balas. Voy a hacerme la parte de abajo primero, entonces. Vale. Madre mía, bro. Qué bueno soy. Espero en el saco. Vaya boca chancla. No sabe que he estado hablando con todos los discos. ¿Has venido a hacer el silo? Con... Con calabaza. ¿No tenían tela ellos tampoco? No. ¿Queréis que compre más tela? ¿Cuántas tienes? 536. Pero puedo reciclar 35 cuerdas más. Vaya campeada me van a pegar ahora, loco. Sí, píletela, píletela. ¿Quieres que vaya por fuera? Todavía me queda. Me lo estoy haciendo. Aunque... Lo que tienes que ir a mirar al tío ese si está... Ahí lo lootea. Es que no tengo meds, bro. Voy a ir a lo mejor y me van a matar. Eran dos nada más, ¿eh? Voy a limpiarme de todo esto primero. Vale. ¿Dónde ha muerto el otro? Estoy aquí arriba. Arriba, alrededor del... Arredado del bujero. Estaba... Él no llegó a entrar al pozo este. Ah, mira, aquí lo tengo. Este tiene la tarjeta. Ni han venido, ¿no? No. Madre mía, normal. Lo he destruido. Han dicho, ¿para qué vamos a ir si nos va a destruir otra vez? Es Tore 1500. Asesino de... De Chetalke. Imposible que venga. ¡Olé! Te quita, aguanta. ¿Se puede poner en Twitch? ¡Muero! 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 ¿Ya? ¿Ya has muerto? No, soy un profesional jamás. ¡Madre mía! Me han salido ya dos relojes de los nuevos, loco. A los ponernos. Tenemos ya uno. Vamos a poner tres. A ver si te despiertas a la hora que tienes que estar. ¡Qué susto! Refinería. Y estás tú arriba, ¿no, brother? Que te estoy escuchando saltar. Sí, 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 arriba. Bueno, ya me... Creo que me queda un bot. O ni eso. Salgo, ¿vale? ¡Hola! En tirolina, ¿vale? Siete cámaras, loco. Cinco portátiles. Para hacer corretas punta pala. ¿Las crafteo de una? Sí. Casi crack. Vale. ¿Lleva fecha? Baja, tío. ¿Dónde está? Arriba. En un vuelo. Vetele con el lele. Durmí. ¿Durmió o no? Está un tiro. Ahora sí. Muy bueno. Se ha tirado kill, pero del tirón. Buen sitio para esperarnos. Vamos a la base de farmeo. Nos llevamos los motopicos. Y dejo a que yo haya hecho guay o qué. Hostia, qué buen raideíto, loco. Pero bueno, ¿eh? Guay las bases estas, loco, que las raidean y se caen todos menos los alrededor, ¿eh? Se quedan guaycas. La pregunta es, ¿se puede rebuilder a eso si se cae completamente? Yo creo que no. Creo que sí. Hola. Dios, que me ha metido para adentro y todo de pie. Me lo tomo, vamos, que estoy muy loco. Quiero farmear. Venga, pues... Es que farmeé el pollo y tú y yo cubrimos con la, cabrón. Es lo bueno del patín, que es barato, lo enchufa. Hay gente, hay gente. 120, 120. Un Arctic. Muerto, muerto, un full. Muerto, otro full. Vale. Cuidado, que había un Arctic. Muerto el Arctic. Buena, chavales, buena. Guay, qué voladas se ha llevado este. Hola, va full, va llenísimo. Vamos a vaquear, chavales. Este lleva pedo. Hermano, este venía con el cuchillo en la mano, ¿qué hacía? Se ha equivocado. Yo creo que se ha puesto nervioso. Vamos a vaquear, bro. Que hay mucho aquí. Va a ser que nos reí de la casa. Bro, esto está a tope de azufre. Va a hacer falta... Y haciéndolo por ahora. Vamos a dar una vuelta a buscar algo de misión. Volca. Búscate una de nieve, bro. Que saquemos profitacos de azufre o algo de eso. Vale. Voy a subir esa foto a Twitter, ¿vale? Esa me gusta, Volca. La del charco este. Y al lado de la lounge puede tener chicha. Hay torretas, ¿eh? No. ¿Paro? Sí, sí. Están dentro, están online. ¿Arranco y nos vamos? Sube. Arranca, arranca. Sube, sube. Creo que los tengo aquí ya. Sí, sí, los tenemos aquí ya. Tascados, hay que pelear. Tascados, hay que pelear. Agua. Salen para abajo. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Me ha matado, estoy one dead. En el anillo. One dead. ¿Sale? Te levanto, chill, chill. Sí, sí. Cúrate. ¿Sale? En las ventanas, en las ventanas. Cuidao, cuidao, cuidao. Esto está abierto, puede entrar, ¿eh? Ahí, ahí va. Muerto, otro, muerto. Hay otro más por la izquierda, ¿eh? Cuidao. ¡Ah, no, 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 no! Me ha tirado, me ha tirado. Mátalo, mátalo. Muerto. Levantame, levántame, corre. Cuidao. Corre. Corre, corre. Subo arriba. Buena de puto mini de mierda, bro. Se ha quedado aquí atajado, ¿eh? ¿Me cubren y lo intento sacar? Bro, espérate, me estoy curando vía 10 de vida. Me han dejado encerrado, bro. ¿Cómo encerrado? Cuenta otro. Tú llevas el full y todo, ¿no? Bro, yo estoy ya casi, estoy casi abajo ya. ¿Ya? Uf. No estás muy raideable, Volca, ¿eh? Sí. Vale, voy a, voy a levantar vuelo. A ver si puedo salir. A ver si puedo sacar el mini. Necesito que me abran, bro. Lanza, Pepo. ¿La has matado? Sí. Buena. Bro. ¿Qué? Quiero salir de aquí, tengo mucha AK. Quiero salir de aquí. No puedo. Bro, que les entro hasta la puta cocina. ¡Tranos, Pepo! ¡Pollos! No tengo aprendido, tío. Los tengo una planta ya, Volca. ¿Sí o qué, bro? Y lanza Pepo y todo, bro. Si te abren, pégale el pepazo de una. Ahora mismo son... Son mi guarrilla. ¿No puedes sacar el mini? No, estoy matando a los que te vienen por fuera, ¿vale? Vale. Bro, yo creo que esto no va a salir ya de aquí, ¿eh? ¿Puedes venir, pollo? Bro. Vale, vale, sale, sale. Lo he sacado, lo he sacado, Tore. Bro, estoy a dos puertas, bro. Lo he sacado, eh. Pollo, Pepo, Pepo. ¡Pepo, Pepo! Estoy a dos putas puertas, bro. No los tengo, no los tengo aprendidos, bro. Me voy a por los Pepos. Hazme explosivos. Los tengo muy encerrados, bro. ¿Cuántos? ¿Cuántos explosivos? Los tengo a... En la primera planta. ¿Cuántos Pepos? Me dan desde la otra base, ¿eh? Me han encerrado. ¿Cuántos Pepos necesita? Eh... No sé, 10, 12 sobra. Vale. Voy a hacer un momento. Prepararos y equiparos. Voy a hacer un momento. La mezcla es que te lo he preparado. Voy. Tengo todo open, bro. Todo open. Da igual. Fuera. Vale, chavales. ¿Estás eso ya para craftearlo? Los he matado, bro. Se están haciendo. Os tiraron, bro. Os necesito ya, bro. Ya, ya. No podemos ayudarte, bro. Si lo puedo. Zombies, guarillas, bro. Hazte explosivas, pollo. Pollo. Bro, los tengo a dos puertas, porca. Explosivas. A dos puertas los tengo, los tengo. Explosivas tú, brother. Te voy crafteando yo, explosivos. Vale. Detrás de esta puerta, abajo no tienen puerta, creo, eh. Una de armores, dos, tres, tres de garaje. Una de armores, tres de garaje. Vale. Voy haciendo 50 explosivos. ¿Tienen los explosivos? Dos, cuatro, seis, sí. Estoy usando lo que... Desde arriba, ¿cuántas? Toma, brother. Joder, ¿cuántas has saltado, brother? Los tengo a tres puertas. Vale, pero ¿cuántas has bajado? ¿Cuántas puertas? De cálculo. Toda... Estoy en la planta de abajo del todo, bro. Ya, pero nosotros de arriba tenemos que bajar. Sí, eso ya no lo sé, bro. Han cerrado. Yo he bajado cuatro plantas, pero faltan muchas puertas. Vale, vale. Llegar a donde yo estoy, bro, igual dos plantas. Igual solo tienes que perder una puerta o dos de garaje. Solo. Ok, ok. Vamos con 12 pepos. Hermano, los tengo dominados. Tenéis que venir. Uh, puedo subir por aquí. Vale. Vuelvo a dominar desde arriba. Vale. Sí, Volca, eso. Una puerta de chapa y a lo mejor... Mira, este está abierto. Esto está abierto. Una puerta de chapa, Volca. Solo para llegar hacia mí. Vale. No hay carbón, brother. Coger un arma para las explosivas, chicos. La tengo. No hay carbón, eh. No hay carbón. Sin problema. Cuando termine esto, me pongo los pepos en cola y nos vamos ya. Necesito que me hagáis jeringas para mí, porfa. Haciéndolas. Nos vamos los dos mini. ¿Estáis equipados? Vale, bien. Sí. Vale, perfecto. Llego... ...con a Volca. Entrad arriba y me abrís la puerta que os he dicho, nada más. Vale. Una puerta de chapa donde no hemos peleado, en las ventanas. Y ya estáis conmigo. Hay carbón aquí abajo. 11 pepos, Tore, eh. 11 pepos y explot, eh. Da, 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 da. Vale. Da, 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 da. Privié, privié. Privié, privié. Azúcar, azúcar, azúcar. Vámonos, vámonos, salimos. ¿Tenéis mis mex? ¿Muerto? Sí. Las tiene el pollo. Vaya, a subir. Cierra todo, pollo. Vámonos, vámonos. Cierra todo y nos vamos. Vamos, vamos, Miguel. El low para los mini. No, no llevo. ¿Nos da con lo que hay arriba o no? Rápido. Creo que hay 200. Coge un poco. ¡Chico! Pollo, cógete el otro mini. ¡Venid rápido! Estamos saliendo. Tengo holder al lado del garaje para que no la cierren y demás. ¿Ok? Le he roto el único saco que tenían. ¡Muerto! ¿No tienen armas ya? No, bro. ¡Muerto otro! Pues se le viene lo inevitable, amigos. Los, los, los... ¿Es primer mode con Y? Sí, es string sniper friendly. Pollo, pollo, pollo. Estoy de puta madre. Otro muerto. Uno tiene el revo, ¿eh? Vale. Muerto. ¡Aterrizando! ¡Estos que escuchas son tu puto equipo! ¡Cuidado! ¡Vamos, mis panos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, mis panas! ¡Cuidado, cuidado, pollo! Nos disparan en la base del agua la otra, ¿vale? Ábrete un poquito más. Vale, baja, baja, baja. ¡Vamos! ¡Muerto dentro otro! ¡Son nuestros, bro! ¡Acompáñame por aquí! ¡Métela ahí! ¡Ancerra, ancerra la garaje, bro! ¡Vale, la he abierto! ¡Gilipollas! ¡Los he abierto! Vale, vente por aquí. ¡Corto otro! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Bajamos nosotros, Toro, eh! ¡Bajar, bajar, bajar! ¡Buenísima! ¿A dónde? ¡Aquí, bro! ¿Es de Chapo o es de HQ? ¡Vale, bro! ¡Aquí, aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ocho pepos! ¡Ocho pepos! ¡Dale, brother! ¡Empiezo, eh! ¡Cubridme! Tengo AK si queréis, eh. ¡Dale un pollo! ¿Me deis cura? ¡Vamos, brother! ¡Necesito curas, pollo! ¡Balas no tengo de AK! ¡Me deis unas pocas! ¡No tengo! ¡Esta por la puerta, eh! ¡Entra por la puerta de la calle! ¡No entran, bro! ¡Por aquí te viene uno, Miguel! ¡Míralo aquí debajo está! ¡Otro! ¡Necesito balas de AK, Volca! ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! ¡Vale, brother! ¡Me tiro aquí la mitad! ¡Venga, va! ¡Pollo! ¡Cubra ahí! ¡Dale, Miguel! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Se abre! ¡Se abre ya, hecha, ¿vale? ¡Dale! ¡Está abierto! ¡Vale! ¡Están detrás de las puertas, eh! ¡De arriba, ¿no? ¡Me tiro! ¡Vete la explosiva a esta, Miguel! ¡Explosiva a esa! ¡Explosiva a esa! ¡Vale! ¡Armario! ¡Armario, cajas! ¡Recargando! ¡Han cogido todo, eh! ¡Vale! ¡Súbeme! ¡Súbeme ahí arriba! ¡Volca! ¡¿Me subes?! ¡Sí, sí, súbete! ¡Vente ahí! ¡Que creo que están aquí con cosas muertos! ¡Tranquilo! ¡No tienen nada! ¡Bueno! ¡Que me he traído madera! ¡No han podido subirse, eh! ¡No! ¡Están en las puertas! ¡Aquí hay sacos! ¡Voy a ver! ¡Chavales! ¡Están con todo el luz de las puertas esas, yo creo! ¡Arriba hay un barril! ¡Me puedes subir! ¡Tienes madera! ¡Pepo y exploté! ¡Barril! ¡Madera! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Hay un barril ahí! ¡Madera ahí! ¡Me la llevo! ¡Están poniendo el techo, eh! ¡Subo yo al techo, eh! ¡Te lo veo al tío! ¡Está aquí el tío, eh! ¡Está aquí el tío, brother! ¡Está despawneando! ¡Has despawneado todo, eh! ¿Dónde? Fui contigo. ¡Nice despawne, bitch! ¡Nice despawne! ¡Ahí, ahí! ¡Está despawneando, eh! ¡Qué está pasando, bro! ¡No lo entiendo! ¡Están saliendo! ¡Mut the fuck! ¡Explosivas, Miguel! ¡Explosivas, Miguel! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Explosivas! ¡Dale, dale, dale! ¡Quédate en un ladillo, Volca! ¡Quédate en un ladillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Reviétalo! ¡Se van para la otra, eh! ¡No pueden! ¡Si salen por ahí les dais, ¿no? ¡No! ¡Vale! ¡Están ahí en la última! ¡En la última! ¡Aquí están! ¡Cógelo todo! ¡Vale! ¡Hay que irse a casa! ¡Hay que hacer más! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que me ha pegado un porrazo! ¡Yo! 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 Ahora para salir hay que petar una puerta, eh! ¡Arriba! ¡Miguel! ¿Cuánto tienes? ¡Eh! ¡Que cierra! ¡Que cierra! ¡Que cierra! ¡Que cierra! ¡Muerto dos! ¡Muerto dos! ¡Miguel! Bueno. ¡Métele explosivas! ¡Métele explosivas a esa puerta! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A esta de aquí! ¡A esta! ¡A esta! ¡Le voy a meter un pepo! ¡Alejate un poquito! Voy a intentar pillar la puerta arriba abierta, ¿vale? ¡Toma, Miguel! ¡Explosiva! ¡Tore! ¡Cubra aquí, brother! ¡Tiene antigriffeo, gente! ¡Tiene antigriffeo! ¡Estoy cubriendo, ¿vale? ¿Quién buildea? ¡Ello! ¡Revienta, mierda! ¡Vale! ¡Dale, dale, brother! ¡Ya ves! ¡Cuántos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Muy buena, chicos! ¡El tier 3 la han tirado al suelo y todo, eh! ¡Vale! ¿Venéis para petar una puerta para salir? Los compos están aquí. Pues en el... ¿Motopicos hay? No sé. Picando un techo salimos. Picando un techo salimos. Aquí hay cosas por coger, ¿eh? Y no llevo mochila yo. Aquí hay picos, ¿vale? ¿Dónde hay cosas? En estos cuerpos. Hay que picar un techo y nos vamos. ¿Queden cosas por coger? Sí. Pues tenéis que venir aquí y... Tú no cubres, yo bajo. ¿Qué hay? Mira todo. Sube otro, ¿vale? Ahí, ahí lo tiene. Abren por aquí. ¡No, no, no! ¡Amate, amate! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le quería poner una esposa. No, cabrón. Para que no respawne más. ¡Apa, le pide esto! Han subido, ¿eh? Tened cuidado, se ha caído el AK. Arriba en la... Con doble barre. Muerto, muerto. Buenísimo. Bueno, brother. A full death. Te levanto, Miguel. Te levanto. Bueno, bueno, bueno. Estoy sin bala, ¿eh? Está entrando. Necesito la DB del tío. Subirino, vamos. No podemos subir. No podemos subir. Hay que picar. Estos sacos hay que picarlo. Los picos. Coge esto, Miguel. Tiene tu ropa aquí. Vale, chavales. Vamos a picarnos el techo, ¿vale? Aquí hay un par de sacos que estaré bien picarlo. Ya creo que no tienen nada. No nos pueden hacer absolutamente nada, ¿eh? Vale, tengo un piolet. ¿Y eso? Yo, yo. Te subo uno por la derecha, Volca. Ah, casi me mata. Le han dejado una menos 22 a alguien, ¿eh? Vale. Los de la base de al lado. Bro, les voy a picar los putos sacos. Cubridme. Cuíralo. Déjalo, fíralo, fíralo. Por favor, por favor. Hola. Ahora eres mío. Levántalo. Pícale el saco. Tengo la DB del tío, ¿eh? Volca. Tiene aquí para este otra. ¡Pues! Pero está por aquí dando vueltas. No me gusta ni un pelo. ¿No puede cerrar? ¿No puede cerrar? Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Creo que no puede hacer nada. Sí, se las puede quitar, ¿eh? Sí. Pero tarda. Y la han matado. ¿Dónde estáis picando? Vamos a picarle los sacos, chavales. Se le ha picado los del núcleo. Vale. Los otros no sé en el 2x2 si hay más. Yo no tengo melee. ¿A dónde vas a picar, bro? Aquí. Toma. ¿Habéis cogido lo que quedaba en el núcleo? No, pero picando aquí damos arriba donde está pollo. Vale. ¿Eso? Un pepudo de alta a mí. Está muerto. ¿La tira a ti o tú? A mí, a mí me lo ha tirado él. Hijo de puta. ¿Y dónde lo ha sacado? Vale, otra base, bro. ¿Y la mochila esa, Miguel? Pollo en 100, ¿vale? A ver si les puedes dar por el culo. ¿Les puedes pegar por el culo a los de 100? Artics, equipados dentro. ¿Eh? Artics, nos van a entrar. Está muy low ese, eh. ¿Fulles? Vale, aguantar, eh. Va a abrir, va a abrir la doble. Te va a abrir esa doble. Hey, man, let me open the base for you, man. Don't do side. Let me... Don't do side. Open, open, open. You can open. Yes, open. Open the garage. Come here, come. No, 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 no. Go up. Go up, go up. Go up. Go up. Te está abriendo, dice. Go up, pero. Open the garage. Open the garage. Open the garage. We are kidding. Open the garage. We are kidding. Ah, you want the... Open, open. No, bro, no la abría, eh. No la abría. Tiene bala. Pero nos la abría a la puerta esta y no íbamos, bro. No me lo creo, bro. De los ciento. ¿Muerto? Me ha metido un pepo, me ha metido un pepo, bro. Estoy muerto. Full dead. Corre, corre, corre. Lootearme. Qué bien. La salida abierta. La salida abierta. ¿Puedo subir para arriba? Arc and Pound. Buah, es que lleva este todo, bro. Arc and Pound, vámonos. Voy corriendo para allá. Tengo un saquito cerca. Vámonos, Miguel. ¿Ha cogido tu mochila, Miguel? No tengo mochila. Sí, tenía una mochila en el suelo. La has dropeado. Vámonos, Miguel. No, no, no. Aquí no hay nada, ¿eh? Se me habrá dropear otra cosa. Sí, tu mochila está donde estamos picando, bro. No, no. No, 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 no. Pues la... Lo que tenías mochila eras tú. Sí, porque yo he visto una mochila en el suelo, chicos. Llévasela acá de Volca. Sí, sí, le llevo, le llevo. Venga, vámonos. El carbón es súper importante, ¿eh? ¡Me mata aquí! ¡Muerto! Tengo la calle abierta. Vale. Ayuda. Estoy llegando, ¿eh? Ayuda, ayuda, bro. El carbón es súper importante y lo he tenido que tirar, hermano. El carbón es súper importante, ¿eh? Pues he tenido que tirar. Llevo tres cars nada más. ¿Me voy con el mini o qué? No. Sí, baja aquí abajo. Recojanos aquí abajo. ¿Quiénes los dos pepos? ¿Quiénes los dos pepos? ¿Qué hago, brother? Baja aquí al campano. Controlar, controlar la situación. Por un lado está el ese y por otro lado está esa MP y esa Tommy. Me matan. ¿Han matado? Ahí tenéis el mini, tío. Sí, claro que me matan. ¿Vas lleno? ¿Llevas algo? Yo no, yo no llevo nada. Llevaros el mini. Me va a tirar un pepo, hermano. ¿Escaleras? Soy yo, soy yo. No llevan nada, ¿no? ¿Qué arma lleva? Estoy yo por fuera. ¿Puedo entrar? Una MP, una K y un S. Hay una puerta abierta, pero está aquí con el… ¿Y su cuerpo dónde ha caído, bro? Da igual, da igual. Vale, escucha, escucha. Tenéis uno en el armario exterior, ¿vale? Aquí donde yo estoy hay un tío, un Arctic, ¿vale? En el armario. Os dispara. No piques, no piques. Os dispara, os va a disparar. A ver si puedo entrar yo. No salga ahí, ¿vale? No. Me han pegado con un Vol desde lejos. Estoy Wonders, ¿eh? ¿Está Wonders? Estoy Wonders, yo. No me jodas, bro. Es el Vultico que te estoy diciendo, Rey. Ellos no sabéis que a mí me han Wondead, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está, bro? Levántalo, levántalo. Aquí detrás. ¿Dónde, dónde, dónde? Va en tieso, ¿eh? Va en tieso. Con lanzapepo. Va otro con lanzapepo. Corre, bro. Chavales, hay una aquí con una espada, ¿eh? No puedo entrar por aquí, bro. Hay que arrancar ese mini. Aquí tienes mochila, Miguel. Voy a pieza, a ver si puedo entrar. Cuidado que hay una y otra puerta. Miguel, no piques, ¿vale? Desde aquí te cubro. No, no, no. No me quedan muchas balas de acá, ¿eh? A uno con lanzapepo. Entro yo, entro yo, entro yo. Vale, vale, vale. Lootea. Entra otro con lanzapepo. Tranqui, 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 tranqui. No le piquéis. ¿Quieres una acá, Volca? Me tira, me tira, me tira. Mátalo, mátalo. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya no tenemos mini. Chicos, hay que salir a correr. Ahí abajo, Volca, ahí abajo. Lootea, ahí abajo. Lootea. Vale, vale. Toma acá, Volca. Píllala. ¿Me ves? Píllala, brother. Vamos a salir corriendo, ¿eh? Necesito meds. ¿Tenéis meds, tíos? Dos jeringas. ¿Le puedes dar alguna, Miguel? Yo solo tengo dos también. Vale, toma. Hay que salir corriendo aquí, chicos. No, no, pero para ir a poner por esa puerta no podemos salir, bro. Nos están campeando heavy, ¿eh? Vení. Hay un mini arriba, ¿eh? Si conseguimos cubrir hay que escucharme. Escucharme. No, 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 no está atascado. ¿No? No. No, arriba hay otro mini. Hemos traído dos minis. Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar a por mi cuerpo. Pues entramos, Ipi. ¿Terminamos de picar y nos vamos? Sí, sí. Venga, para adentro. Es más safe casi picar. ¡Me mata! ¡Muerto! 10 de vida. ¡Ayuda! Sal, sal, sal. Se ha matado. Me entra otro. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Te curo. Cúrate, cúrate, brother. 6 de vida. No sé por qué me muero otra vez. Entro, ¿eh? Voy a intentar subir. Déjame pasar. Entra, entra, entra. 18 de vida. Por detrás, por la puerta de atrás viene. Entramos, entramos todos, ¿vale? Entramos todos. Me taero, yo necesito curarme. Venga, vamos a picar estos, chavales. Pica, pica. Yo creo que aquí podemos aguantar bien. Has cerrado la puerta del compao, ¿eh? Vale, el carbón os lo tenéis que llevar. Yo tengo de carbón un K. Me he llenado de todo lo demás, bro. Tengo una piedra para que te las hagas de piedra, ¿vale? ¿Viene uno? Las tengo, las tengo. Tengo piedra, tengo piedra. Tiene el primero, ¿eh? ¿Qué tiene? Lanzakiko. No, divi, divi. Sí. Tienen dos. Vale. Ahí está. Díselo. Pepinillo para cenar hoy. Otro. Viene uno más. ¡Lanzapepo, lanzapepo! Tiene lanzapepo, bro. Estamos justo. No, no, no. Le meto triple, vaya, el del lanzapepo. Está aquí, está aquí, ¿eh? Está mirando para nosotros. Sí, sí, sí. Sí. ¿Te está mirando él? Están todas cerradas. Sí. Y sube, le mete, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. ¡Uh! ¡Qué prefire se ha llevado, brother! Pero me ha dejado muy tocado. ¿Tienes meds? ¡Sí, me ha matado! ¡Eso quería meds, tío! ¿La has matado, no? Sí, sí, me ha matado. ¿Tú la has matado? Sí, sí. Vale, voy rápido, voy rápido. Ahí está, vale. Miguel, arriba, ven. Me ha matado. Levántame, Miguel. Tienes que subir aquí y levantarme, brother. El cuerpo del torre, el cuerpo del torre ese, acá hay que cogerlo, bro. Toma. Y ya esto lo lanzapepo, ¿eh? Las DB y las 5 ahí dentro han sido maravillas, ¿eh? Mira que hemos de... Mira, chavales, lo que más falta nos hacía era el carbón y lo hemos dejado ahí, tío. Súbe, torre. Esto es lo que está aquí. Buah. Ha estado guapísimo, bro. A la izquierda. Ha estado guapísimo. Sí, si no se hubiesen metido a joder, pues hubiese sido... Épico. Yo he muerto, bro, porque no quería dejar lanzapepo con pepo ni nada. Y me ha pillado agachado. Si no se me tenéis a defenderlo, lo hacemos fácil. Pero lo hemos hecho épico. Yo me he comido un pepazo en toda la boca, ¿eh? El segundo, cuando yo he muerto, yo no sé cómo no te ha matado.